Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no le llores Quien me contesta, te castigo Esos amores que ya me daban No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella no podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Y este corazón maldito coyote Esos amores que ya me daban No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella no podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo